Oh, mi pajamor, mi cielo y encienso un flujo Tu alma adiós en mi soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí, dime tú Mi amor Te quiero ver Te quiero ver Contigo estás Me ruego adiós Tú vuelvas a mí No te olvidaré No sé, no sé Sueñas sin sentir junto a mí No me olvides tú Piensa en mí Piensa en mí ¿Cómo yo lo haré sin ti? Oh, mi pajamor, mi cielo y encienso un muero El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí, dime tú Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ah, por siempre sí, le ruego Dios, tú vuelvas a mí Gracias por ver el video